Hola, yo soy Lucas Piovelle y hoy yo voy a enseñar a hacer un pastel con una decoración de textura y también con un moño de azúcar. Entonces, para empezar vamos a colorear el fondant con el color amarillo, ¿sí? Acá yo utilicé un amarillo yema, ¿sí? Que es un amarillo con un poquito de naranja. Después de eso vamos a estirar el fondant más o menos en el grosor de 7 milímetros. Acá yo tengo una placa, esta placa es un acetato, ¿sí? Con textura. Usted encuentra en las tiendas, los cochillones que venden artículos para repostería, ¿sí? Hay de varias texturas. Esta que yo estoy utilizando hoy es de Capitone. Entonces, yo voy a poner la pasta arriba de esta textura y después voy a utilizar el palo, voy a pasar el palo arriba para que de una vez solo, ¿sí? Entonces, yo pongo así en la punta y voy a apretar bien una vez solo y después vamos a cortar los excesos y así vamos a tener nuestra pasta lista para decorar nuestro pastel. Acá yo voy a utilizar un pastel que ya está cubierto, pero no es necesario que tenga una cobertura por abajo, ¿sí? Puede solamente cubrir directamente. Para saber si esta pasta, el tamaño de esta pasta es suficiente para enrollar, cubrir el pastel en la vuelta, vamos a medir acá tres veces el tamaño del pastel, el diámetro del pastel y un poquito más. Así, tenemos una cinta, vamos a decir así, para poner en vuelta del tamaño que se puede poner en vuelta del pastel. Acá entonces vamos a cortar entonces la pasta para poner, a pegar arriba del pastel. Yo estoy utilizando un poco del agua, ¿sí? Entonces vamos a mojar todo el pastel con el agua, pero usted puede utilizar el gel de brillo, se va a hacer directamente en su pastel, ¿sí? Vamos a poner la parte de arriba, pegar la parte de arriba, vamos a cortar el exceso y después vamos a enrollar la pasta y vamos a pegar en la lateral todo del pastel. También vamos a cortar el exceso. Y después yo voy a utilizar una pinza para poder hacer el borde, para apretar y hacer la unión del borde del pastel. Acá ya tengo el otro que yo hice el mismo proceso y ahora vamos a hacer entonces nuestro moño. Para hacer el moño yo voy a estirar la pasta para flores o la pasta de goma, ¿sí? Yo estoy utilizando acá un cilindro, pero usted puede estirar con el palo mismo sin problema ninguno. Después de eso vamos a que estire la pasta, vamos a cortar dos rectángulos y en una de las puntas de los rectángulos vamos a hacer un corte diagonal, ¿sí? Y después en la otra punta vamos a francir. Voy a francir de una y después la otra y así vamos a tener la parte de abajo de nuestro moño. Para hacer la parte de arriba de nuestro moño vamos a utilizar, vamos a cortar también dos rectángulos con la pasta. Después que yo corté los dos rectángulos vamos a pasar un poquito del agua en una de las puntas y acá para hacer un relleno para nuestro moño, ¿sí? Vamos a utilizar un algodón acrílico. Este algodón es como aquel relleno de almohadas, ¿sí? O usted también puede poner, hacer una bola con servilletas sin problema ninguno. Vamos a poner acá dentro, vamos a doblar y después vamos a francir las puntas. Y así tenemos nuestro moño listo, ¿sí? Después de eso yo voy a estirar la pasta negra y voy a cortar, acá yo estoy cortando con una boquilla pero usted puede utilizar un cortante redondo y vamos a pegar con un poco del agua en el moño, en todo el moño. Entonces para hacer el centro del moño vamos a utilizar el fondant negro, voy a poner en un molde de silicona, este es un formato de flores, usted puede utilizar lo que desee, ¿sí? Voy a apretar bien, sacar del molde y después vamos a hacer el montaje. Con un poco del agua vamos a pegar la parte de abajo del moño, después la parte de arriba y por último vamos a pegar el centro que es la florcita para hacer la decoración de nuestro pastel. Y usted gusta hacer pasteles decorados, si gusta entonces me deje un comentario acá abajo y usted también puede suscribir acá en nuestro canal si usted no es suscrito para recibir una notificación toda semana que enviamos un video nuevo, hay videos nuevos acá toda semana para usted.